Y seguimos aquí con el programa de la Universidad de la Cuenca de Plata que nos viene acompañando hace más de un año. Estuvimos en la reunión de universidades, la UNE, nuestra universidad del nordeste argentino y la UCP, la Universidad de la Cuenca de Plata, unidas por la voz y el canto. Los miembros de su coro en algo tan importante como la transmisión de la cultura y que han encontrado un espacio donde expresarse bajo el lema que yo le llamo Honrar la Vida, con sus profesoras Catapano, Pierina Catapano por la UCP y la profesora Andrea Fusco por la Universidad de la UNE. Nosotros estuvimos en los momentos previos, así que entrevistamos en ese momento antes del show. A ella nunca la vamos a agarrar de delantal y con el cucharón en la mano. Aunque no crean estas manos, también lavan los platos. Sí, pues, no duro. Pero lavan los platos. Lo importante es que esos labios emiten realmente una voz alucinante ¿Cómo están en la previa del encuentro de coros? Muy bien, la verdad que es un placer recibir a coros de nuestra ciudad, de nuestra casa. Así que estamos un poquito nerviosos porque nuestro coro es un bebé. Empezamos el año pasado recién y nos enfrentamos con un maestro que es el coro de la UNE, que tiene 14 años de trayectoria. Así que, pero bien, con todas las ganas de transmitir esto, que es la propuesta de la Cuenca, transmitir el amor al arte, transmitir la cultura, brindar un espacio para que el arte pueda desarrollarse, invitar a todos los jóvenes y adultos y los que tengan ganas en realidad de hacer música, cantar, aprender y llevar nuestra voz con la letra de nuestras canciones, que es muy poderosa, a todos los lugares y a todos sus corazones. ¿Qué días ensayan ustedes y en qué horario? Ensayamos los días lunes y miércoles de 20.30.22 en la sede de Plácido Martínez 886. Hace 14 años me contaron que funciona este coro, que realmente es una maravilla y estamos contentos de tenerlos acá y compartir este momento. Andrea, ¿qué se siente ahí? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros también es un placer poder compartir esto. El canto coral nos une más allá de cualquier diferencia de edad, de qué estudian o qué hace cada uno y bueno, creo que por eso la gente está acá. Este es un coro amateur donde cada uno disfruta de esto que estamos haciendo, que es cantar. Es un arte donde uno puede expresar todo lo que tiene, comunicar, soñar y concretar todas las ideas, por más locas que tengan. Entonces, bueno, eso nos permitimos soñar y creo que eso es maravilloso, crear. Compartir a través del cantar, de hacer amigos, de encontrar puntos de encuentro. Entonces, bueno, queremos compartir eso con nuestro público y con esta Universidad de la Cuenca del Plata. Así que muchas gracias por la invitación.